Porque estamos pisando el suelo de los campeones El suelo de los campeones con el césped verde Cuando viene el MENAC sé que siempre lo resuelve Muy buenas a todos familia, estamos con el vlog número 2 Así que a todos bienvenidos, ¿por qué? Porque es el día 2, estando aquí en México Hoy es viernes, día previo a la FMS Internacional Gran fecha impresionante, nivel medio para mí histórico, top, top, top Así que poco más, me acabo de despertar ahora Llevo la equipación del Valencia Basket, de mi club preferido De la ciudad donde vivo, del deporte que me gusta Así que vamos a bajar un poquito la cena de ayer Porque es que ayer estuvimos cenando en la gente de Urban en general Y fue espectacular la cena, así que muchísimas gracias O sea, diré dos cosas ¿Cómo come chuti? Pero es que lo de MENAC es otra liga Así que nada chicos, muchísimo amor, muchas gracias a todos los que me estáis apoyando en redes sociales Los que me habéis puesto comentarios buenos en la foto de Urban Y mucho más cariño a los que me habéis puesto comentarios malos Porque del odio a la mola hay un paso Y mañana voy a hacer tan bien mi trabajo Que vais a tener todos que cruzar ese puente Y vais a empezar a quererme Pesaos Así que nada chicos, vamos allá Voy a hacer un poquito de deporte Tenemos ahora después una activación bastante especial Donde vamos a hacer contenido Así que, nos vais a acompañar Gracias guapos Una pulpa, una pulpa Sí, sí, sí Ese es el mejor Eyo, el pavo ha sacado un EP y no lo ha escuchado ni su primo el Pepe Entonces era como rapear con ocho polvones, nadie nunca pausa Claro, nunca pausa O sea, yo con mis colegas en el pueblo nos veamos así Oye hermano, esperate que te explique Hermanito, tienes que dejar de castigar, no te explique Sí, hermanito, que soy pique No te expliques Sí, déjame que te indique la salida Pa' que flipes Ey yo Supertortas Te meto una supertortas Prima es supertonta Me encanta porque En invierno me da calor Y en verano me da sombra Ey yo Ey yo Ey yo Este quiere rapear No, pa' que te las hay Ey yo Ey Mira Me parece absurdo Mira el campo de la América Nunca he visto el fútbol La vida me hizo zurdo No sé si será por eso Que ahora les zurzo Entro al campo Saco el dedo del medio Y les insulto No les culpo Yo tengo un don Según don No soy un segundón Pero tengo un don Din don Mi timbre es distinto Al barco porque entro en el circo Y ahora quiere ver al payaso Solamente para aplaudirlo Oh Sepa lo que sirvo Yo sepa lo que sirvo No sé por cómo rapeo Y por los contratos que firmo Cuando viene la polina Dice agua Dico Silbo Digo Diego Fuego Fuego y firmo Y me pido Por detrás Soy el pido Ya verás Escupo fuego tranquilo Tan, tan, tino Sale fuego del suspiro Me tiro pedos cuando duermo Y me levanto y vuelo encerrado No sé qué cojones ha pasado Este hotel no me deja abrir la ventana Van a flipar como me tenga que quedar otra semana Tengo que tener que cambiar la cama Estoy toda la noche Hablando con la almohada Y no me dice nada No me quita las ganas Suena la campana Bienvenido a México Welcome to Tijuana Estamos todos fumando Dejé la marihuana Pero no sé dónde Ahora sé que se esconde pana En mi pantalón de pana Fino y de campana Lo llevamos años 70 Años 90 Las pistolas no representan Resort White Dogs Y yo hermanito Soy Keanu Reeves He perdido miles de amigos En las drogas Y ahora te lo hago así Total feliz pero no Vamos a jugar al fútbol Ya me gritan gol Quieren ver la asistencia Yo hablo de la asistencia De Dios Porque lo tienes en apariencia Delante de los dos Oye bro Porque los taxis son pinky A mi me gustan yellow Finky Ellos son demasiado freaky Como para saber que M Es el tag del graffiti Hello Cotto no Hello Kitty Estoy haciendo lo que quiero Piki piki Le están metiendo piki Yo no soy un piki Blighter Tengo la mano de la muerte Cuando bailo con ella en el baile Aire Yeah 2006 Hola rival de contenido Yo pensaba que te llamabas Sergio Y al final el nombre era Alejandro No, decepción Lo sabía desde el colegio Pero lo has cambiado ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estoy con mi hermano Con la gorra de pluribuletano Gas metano Tacos al pastor Para todo el verano Bienvenido a México hermano Oh yeah Gasir ¿Qué pasa tío? Te puedo saludar Gasir se diga tres palabras Antropología Sí Antro Hipología El ven a que un día fue al museo de antropología Estaba como en un antro haciendo apología A Polonia Oh Dios Apolonia si ves esto llámame Aquí estás mandándote a Polonia picar piedras Yo Mi colega Adolfo Y perdí la ruina yo Se nos cayó el muro Una vez vi la casa de papel Ahora se llama la casa Porque me da Fumé Se te sube por toda la casa Es obvio mi prim Que tengo un novio Que se llama Pacino Yo le llamo Paco Porque está distracción Y tal Ahora que no puede Estar Estamos aquí chicos Estamos aquí Hola Sara Hola La más bonica ¿Qué tal? La que más trabaja Espero que no me escuchen estos Como podéis ver es cierto Te quiero Buenas Hola Flecky ¿Cómo va ese curro? Aquí trabajando mucho Todo el día Flecky ahí a la pachorra Sin trabajar Tío Escaqueándole Tú te has hecho para mandar Flecky Díselo Eso dicen algunos Esto lo hacía antes Tu amigo de streamo Dale un abrazo al streamo Y diré que seje Ser un puto vago Y se ponga a hacer cosas Me ha quedado en el olvido Ya Donde está el streamo No, no, no Que es broma No, no, broma Broma Mucho cargue El juez más veterano Como dice él El juez más veterano El juez más veterano Sin competir Yo soy el juez más veterano Habiendo sido competidor Atribuyéndome cositas Nada nuevo Bueno Gafir Parte es como uno de los favoritos Por parte de los españoles Ya he empezado a grabar Grabando Bueno y estamos con Gabriel Se ha llevado el MVP del partido Muy bien A puntito de ese hat-trick Que hubiera llevado el balón a casa Pero bueno No sabíamos si a lo mejor A la hora de facturarlo Hubiera sido difícil En el aeropuerto ¿Qué crees? Bien Yo contento Sobre todo porque me hayan dejado jugar Con gorra Con vestido y tal Tranquilo Y nada Con la mano Con propia Tercero no ha podido ser Me ha metido un pombazo al árbitro Pero bueno Minuto 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 67 Entra Gabriel al campo En sustitución de Lucas Guirre Izabal Y era la segunda parte Ibai 2-0 perdiendo Y has hecho que tu equipo Quede 4-0 ¿Qué? ¿Qué puedes decir? Nada que Mucha gracia La gente ha confiado en esto Del equipo rival Al final mi padre siempre fue ese equipo Y por eso lo apuntó al otro Ya me dio que yo no era muy bueno Entonces eso Ahora lo próximo Me ha dicho mi padre Que tiene un equipo baloncesto Que lo ha visto ahí El de divorciar Fútbol Club Estaba muy bien Se ha lesionado Entonces vamos a ver No todos los días Tenemos a un chico Que desde un equipo pequeño De futbol sala De un pequeño pueblo de Albacete Acaba jugando En el Club América Aquí en el Estadio de Vázquez Ni más ni menos Que Gabriel Sánchez Gracias Bueno tíos Estando aquí en el Estadio Del Club América de Fútbol Tenemos a una persona Que quizá daban por muerta Quizá pensaban Que no iba a resurgir De sus cenizas Pero Es la última incorporación En esta plantilla De Femes Internacional Mucha gente ha recibido Muy bien la noticia Yo tengo que hacer alguna pregunta Para que me comente Qué tal Cómo se siente Estamos con el señor Larrix Todopoderoso ¿Cómo estás? Estoy resucitado Estoy ¿Estás resucitado? Bien Contento Llegué ayer Pude descansar A pesar del jet lag Y estoy con ilusión Bastante tranquilo Lo que más estoy es tranquilo ¿Y no te cabreas con Urban Roosters Por haberte quitado Como esas vacaciones Con la familia Ahí en Cataluña? Sí Puede ser No Cabreo con Urban Roosters Me burlea Voy a matar Me parece Mañana Voy con bronca Pero no Estoy contento La oportunidad La oportunidad Es una locura Estaba pasándolo bien En las vacaciones No puedo mentir Comiendo puro jaguar Me disfrutando Pero toca venir Y es una oportunidad Única en la vida Estar en una Inter Sí De hecho Aparte se rumorea Que te estudiaste mucho El tema de lo que De los reyes de España A nivel más político ¿Tú qué tienes que responder A todo eso? Que sé mucho A ver A mí me gusta La cultura general De todos los países Y en España Encima da la casualidad De que viví 10 años Viví 10 años en Cataluña Cuyos partidos son Junts Park Sí He estado Me acuerdo Esquerra Republicana En la derecha Que estaba Puigdemont Ahora creo que está Aquí en Torre O sea Me pueden comer a ver Porque la verdad Que sé bastante Sé que Está la infanta Enamorada de Gaby Que son Felipe Y Leticia Que antes era Juan Carlos Pues es que este tío Sabe más que yo Los presidentes La transición del 78 Que fue Suárez El primer presidente En la vuelta de la democracia Que Fraga fundó El Partido Popular Que Chenique Va en silla de ruedas Y muchas cosas Podría haber hecho toda la batalla Con todas las palabras De España Y a mí me gusta saber Cosas de los países Es raro que de un país Cercano al mío No sepa cómo se llama El presidente O no conozca algún Sobre todo directores de cine Me gusta mucho del arte Pero la política También me interesa Entonces Tal vez es medio pecado Pero yo voy a un país Y puedo asociar las cosas Bueno realmente sabemos Que te gusta mucho el cine Yo quiero que nos comentes Una escena de una película Que sea algo paralelo y similar A lo que puede llegar a pasar Mañana contigo en la competición Más que una película Voy a decir Vengo en modo Lalo Salamanca Hora de ver con Saúl Tío A matar Vamos a muerte Hola Larix Puede que hayas entrado como reserva Pero puedes irte como campeón No serías el primero en hacerlo Pero si lo hicieras Esperemos que tampoco el último Así que Voy con todo Te ando por Por lo guapetón No pasaba eh Chicos Siguiente golpa Son tres preguntas No te pases eh No No Antes de salir a rapear ¿Qué te puedes escuchar? Si un poco de escuchar música En la casa Sobre todo el momento Estar rapeando Antes de salir a rapear Pero si escucho algo Es una banda sonora Que me guste O algún tema O de rock O de rap Sobre todo Antes de salir a rapear ¿Quién es la última persona A la que escribes? Y a mi madre Le digo Voy a pagar el teléfono Y cuando has ganado O perdido ¿A quién Se lo dices primero? Puede ser que también A mi padre O a mi hermano O a mi novia Uno de esas cuatro Le digo Mi hermano Muy probablemente La Larix tiene novia Esta broma No les tiene novia ¿Estás listas? ¿Content created? ¿Qué bienes? ¿Qué bienes? ¿Qué bienes? Yo me convocaba Con 15 años Pero mira donde estoy Para no ver Esto es un cambio ¡Qué locura! ¡Buah! Dios, y una de 0.5, si no, no entra. Dios. Esta parte sí se puede pisar. ¿Qué se puede? ¿Un poco? Pero aquí sí. Hay que jugar los suplentes, este loco. ¿Qué pasa, Dado? ¡Sí! ¡Sí! Ladies and gentlemen, bienvenidos todos al Cipher de Club Américas Featuring FMS Internacional. ¡Un, dos, 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 siete, ocho, ocho, tres, cinco! R-E-N-F-E-R-E-N-F Madrid la ruina, de Madrid al cielo Madrid con Z Mucho mono andándose por las ramas Bajo al metro, Madrid la ruina Ya no rema Me siento Rómulo como Remo Formando Roma, de la Loba bebo A ver si quieres ya le hablamos luego Mucho es lo que bebo, poco es lo que pago Ya lo pago luego, si eso sí nos vemos Ya no sé si veo ni al camarero, voy ciego Dame whisky hasta el segundo hielo Me lo bebo a trago y hablo con mi abuelo Ojalá pudiera abrirme la puerta del cielo Bajo al metro, lo pito, lo salto No me salgo ni un ticket, ¿pa' qué pagarlo? Estoy cada tres meses pagando impuestos por las facturas Cuando en verdad el gobierno me la suda Están buscando ayuda ¿Por qué me sale en hebreo? ¿Por qué pido ayuda? Tengo la mente como si tuviera bruma Pero es que me das el whisky No me queda ninguna Veo su culo pasando por la pasarela Y hasta con mierda ajena Hasta con sangre un marinero rema Me voy para el lago Dime el nombre del que hizo los pantanos A veces nos matamos No iba a ser pa' menos con mis hermanos Mis manos en los huevos Los trato con las manos En los ojos le veo la pupila Yo soy el pupilo de Dios Llevo piedra en la mochila Simón Bolívar, King Kong Godzilla ¡Sí! Tengo tres colegas Simón Bolívar, King Kong Godzilla Lo que pasa es que al final se han dado como demasiado afro Todos ellos tienen todavía menos Yo creo que voy a hacer la de probar las cosas estas Sí, que piquen Igual te mueres aquí Cuidado Igual me da algo, ¿no? ¿Has probado alguno de estas tú? No No está aquí Si igual puede MNAK Venak ¿Compro de esto y luego lo probamos o qué? Mira, tío, menos mal que por fin Con todos los delitos que me comen en mi vida Me han hecho unos con mi puto nombre, tío He tenido que cruzar el charco para saberlo Muchísimas gracias a toda mi pequeña mexicana Pillaremos, pillaremos pa' probar Sí, luego lo probamos Lo que pasa es que yo tengo la tripa Rancherita, rancherita Vulnerable Vulnerable Bueno, familia Vamos a parar aquí la parte 2 del vlog Estamos a viernes Se viene una tercera parte de este mismo día Porque hoy van a pasar muchísimas cosas Están pasando muchas cosas Creo que es mejor dosificar Y poco a poco ir enseñándoos las vivencias y las demás cosas Hacía muchos años que no lo hacía Está teniendo un apoyo brutal Para mí estar aquí es un sueño, ya lo sabéis Y siempre lo será porque amo el freestyle Creo que se viene un evento muy importante Y con esta última toma que habéis visto Que estábamos ahí a punto de comprar cosas Se dejan y se vienen Cosas muy grandes, ¿vale? Va a aparecer todo el mundo prácticamente en los vlogs Vamos ahora con la parte 3 Vamos a trabajarla Así que dejad vuestro like Decidme qué os apetece ver A quién queréis preguntarle qué Yo lo hago por vosotros Y nada, daros un beso Gracias por acompañarme Y por ser tan bien recibida esta parte personal Porque para mí esto Hacerlo con vosotros es increíble, ¿vale? Así que nada Gracias chicos Os quiero mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video